En este video estaré jugando Garden of Bambam 2 Este juego trata de que estamos atrapados en una guardería abandonada Donde todos los niños han desaparecido Así que nosotros tenemos que averiguar por qué Y por alguna razón los maestros son monstruos horribles Si les gustaría que traiga la tercera parte de este juego cuando salga Este video debe de llegar a los 5000 likes Recuerda que todo esto pasó en directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos Vamos a darle, iniciamos, juego nuevo Ah, caray Ah, wey, empezamos de una, eh Así de chill Un padre que busca a su hijo desaparecido El tiempo es un asunto delicado Haz clic en el reglón para avanzar en tiempo ¿Hola? ¡Uy! ¿Qué fue, amigo? Un moco verde gigante aquí Estaba comiendo takis, loco Ay, pobrecito Se durmió comiendo takis Por eso tiene las de esas manchadas ¿Qué es esto? Agarré algo, parece una tarjetita o algo así Ok La paso aquí, ¿no? Te falta una herramienta muy importante, wey ¿Qué más si no hay un carajo acá? ¿Qué quieres, que levante el carro? No, mira, aquí hay algo Un botón Vale Parece que va a explotar vidamita o no sé qué es eso Listo Ok Chicos, vamos a entrar en un backroom No, a mí no me gustan estos ¿Y ahora? ¿Ya puedo abrir todas? ¿Se cerró la de atrás? ¿Y esto? ¡Uy! ¿Qué pija es esto? Bueno, pues activo la tarjeta, ¿no? Ah, bueno No te preocupes, aquí la tengo No puede ser Cagué Voy a ver Ok, concentración Hay dos flechas, izquierda y derecha ¿Cuál tomamos? Pues la del medio, ¿no? Pues yo no creo que haya otra ¡Ay! ¡Me recuerda a Toy Story! Vale ¿Y ahora? Ah, mira, una tarjeta aquí Oh, se puso en azul Testing sector Ok, pasamos Bueno, amigo, ¿qué hago? Solo me sale en azul esta cosa Por los bits Toca las flechas, Bobolón ¿Cuáles flechas? Estas de... Ah, ¿estas de aquí? No, nada que ver esas flechas, ¿no? ¿Cuáles flechas toco, pelotudo? ¿Cuáles flechas toco? ¿Estas? ¡Oh, qué pelotudo! Es verdad A ver Ahora a la derecha Ok Otra vez a la derecha Aquí ¡Oh, es por aquí! ¡Bien! No Dios, amigo ¿Por qué suena tan fuerte cuando Se prenden las luces? Vale Comes sector Ok The spider is real Amigo, ¿por qué parece que esto lo escribió un niño de Kinder? Ok ¡No! The spider is real And it's coming Bueno, yo no creo que Spider-Man sea verdadero Sea verdadero, la verdad Yo creo que es un invento de margen O sea, a mí no me vengas a decir que Ok Ban Ban's Kindergarten ¡Ey! Es un Kinder Con razón, dije que ¡Ey! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡I can see you on the cameras! ¡Ah! ¡I am so happy to see you! ¡Ay, gracias! ¡I need your help with something! ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Can you even hear me? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! Listen, if you can hear what I'm saying Wave at any camera ¿Y dónde está la cámara? ¿Es esta? ¿Y cómo saluda la cámara o qué? ¿Con el botón? Me sale... Me sale abajo a la izquierda aquí con el botón ¿A quién es la cámara? ¡Qué estúpido que soy! Este es un megáfono Dios mío ¿Cómo que es el final? Si no recuerdo mal Sobre los trabajadores de mantenimiento Tenían la tarjeta de acceso azul Claro, así no vas a tener que bajar A la sala de mantenimiento Y mirar ahí ¿Qué tal, Suarin? ¿Nuevas sabanas? No, son las mismas Charaz, me quiero proceder Toma Lo he abierto para ti Mira a ver si encuentras algo útil adentro ¿Qué? ¿Qué me abrió? ¡Uy! Es un... ¡Wow! Una sala de kinder De seguro voy a encontrar algo muy útil ahí, ¿no? Amigo, ¿qué es esto? ¡Un chipote chillón! ¡Ah, no! Era la palant... Quité que me falté Una taza también Un viejo amigo te está esperando en el vestíbulo ¿Qué hice? Pulse el botón izquierdo del ratón Para utilizar el juguete ¡Oh, mi dron! Hola, hola Pulse el botón derecho del ratón Para teleportear el juguete ¿Vale? Estoy apretando clic derecho Estoy apretando clic derecho Y no viene A los buenos y viejos drones Yo perdí el mío hace un par de semanas Nuestros trabajadores de mantenimiento Los usaban para todo tipo de cosas Alcanzar lugares altos Acabar cosas que caían al abismo Incluso el consuelo Amigos, se enamoraban de drones Estos tipos Espero que tengas uno Podría ser útil en nuestro pequeño Acerco Echa un vistazo y mira Si puedes averiguar Cómo entrar a la sala de mantenimiento No estoy seguro Si puedo ser de mucha ayuda Pero saluda las cámaras Y necesitas de mi per... Picacia Dale ¿What? No puedo abrir esta ¿Drone, qué hago? No la puedo abrir Bueno, vamos a buscar ¿Qué hay por acá? Dale al botón grande ¿Cuál botón grande? ¡No viene! Dale al botón que está en la pared ¡Ah, ahí! ¡Ese! Dale a ese ¡No, pelotudo! ¡Choca con eso! Ok, ok ¡Ah! ¡Este de acá! A ver, dale a este Vení, vení, dale ¡Bien! Eres buenísimo, drone ¿What the fuck? Eres el best drone ¿Y qué hiciste? No hiciste nada de seguro, ¿verdad? ¿Pero tú dos? Es que es obvio que tengo que usar la tarjeta ¿Pero dónde está esa tarjeta? ¿Tendremos que buscarla? Tú puedes presionar los botones ¡Oh! ¡No me la puedo creer! Vale ¡Verde! Ok, ok Tengo que... Tengo que hacerlo en un orden o algo, ¿no? El orden es la barra con nombres ¿Cómo que la barra con nombres? ¿Cuál barra con nombres? ¿Qué literal te dan las respuestas? ¿Pero dónde? ¿Dónde me las dan? Ah, es verdad Ok ¿Pero cómo de menor a mayor? A ver, no entiendo ¿Dónde? ¿Dónde está esto? Pura pija Si hablas con el de la cámara Te da pistas El de la cámara, háblame ¡El color de las mesas! ¡Pero es que las mesas son igual! Ah, es verdad Las mesas Creo que sí cambia el color aquí ¡Oh! ¡Chad! Miren Ah Es que no había visto Ok, vamos a hacerlo bien Primero es este El rosita del color más bajo Después Sigue el rojo más fuerte Después Sigue el azul más claro ¿Vale? Después sigue El penúltimo azul Que es este de acá Ahora Sigue el color más fuerte del azul Que es este de acá Muy bien Después Sigue este de acá Muy bien Ahora Sigue el rojito Que es este de aquí No Este de aquí Rosita Y por último este ¡Bien! Soy buenísimo hermano ¿Cómo puedo ser tan inteligente? Y nos dieron esto ¿Qué es esto? No sé Ok Genial Ahora puedes bajar a la sala de mantenimiento Recuerda que estás buscando Una tarjeta de acceso Claro Buena suerte Gracias Ok Puedo bajar a la sala de mantenimiento ¿Cómo que puedo bajar a la sala de mantenimiento? ¿Y dónde carajos está la sala de mantenimiento? Ah no Capaz ya se me abrió la verde ¿No? A ver si me abrió La tengo abierta Bien Bueno Tranquilos chicos Bajamos No pasa nada Muy bien Oye como que tardan mucho en abrir las puertas ¿No? Yo les pondría aceite O algo así Vale Aquí hay una flecha Yéndome que para acá Pero no creo No le creo Ah bueno Creo que sí Ya le creo Ok Simplemente es por el medio Es un zig zag Y ya está Oye no me ha aparecido ningún monstruo ese del De kinder ¿Eh? Remember to protect yourself Ok Uso casco Si un monstruo me quiere comer Uso casco Perfecto Eh una tarjeta Uy amigo No me fijé de que color era El vidrio amarillo es un material rompible No se puede apuntar directamente con el juguete Bueno a mí que me importa eso Voy a llamar a mi dron ¡Uy! ¡Uy! Ok Si aparece acá atrás amigo Tremendo susto Me llevé loco Dale Apreta ese botón papu Muy bien Bueno Apreta este entonces Ok Reseteate Aprieta este de acá por favor ¡Bien! Ahora Dron tenemos un problema ¿Cómo quitamos este vidrio de acá? Dicen que el vidrio amarillo es un vidrio rompible Pero ¿Cómo lo rompo? ¿Hay algo aquí para romper? Vale ¿Desde aquí puedo? Venga ¡Bien! ¡Eres buenardo! Otra vez Es que es buenísimo este tipo No me la puedo creer Bueno que se abrió ¿Se abrió algo? Ah Aquí abajo ¡Ay! ¡Ay no me asustes! ¿Qué es esto? ¿Una negra? Digo gris Una gris Vale Y con la gris Ah la de arriba ¿No? Yo creo que es la de arriba ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ok La estrategia es ¿Agarramos esta? Y corremos Y corremos Y corremos Y me voy Y me largo Y me regreso Y me regreso Y me atoré Y me atoré Y me atoré Es que por ahí no era Por ahí no era Por ahí no era N Mila para no estar ocho horas Te lo digo Las flechas azules Hazle caso Y a las rosas Ve al lado contrario Ok Corremos Una, dos Tres Corre Corre Corre, 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 corre Bien Nos piramos Nos piramos Fiumba 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 Corro, corro, corro Me voy por la izquierda Lo esquivo Lo esquivo Lo mareo Me voy Me lo hago pija Me voy por acá Me voy por el lado contrario Lo mareo Me voy por acá Está mareado Amigo, bien Me voy Conseguí una tarjeta Así que me piro Para que era la tarjeta No me acuerdo Agarré algo para el televisor Creo que era una cinta Creo Así que a ver Oh, bien No Es el de Bob Esponja de Cielos Qué macizo Es el cangrejo No, pues no sé Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago o qué? Vale Oh, miren La puerta azul Lo logré Aquí estaba la puerta azul Nice ¿Qué es esto? If you read this fast enough Hola Hola Amigo, apenas la estaba leyendo ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Larry la langosta! Tres pájaros de un tío Consigo todas tus tarjetas de acceso Consigo específico Perfecto y demás No tengo que lidiar con esa cosa de ahí abajo Y todo gracias a ti ¿Cuál cosa de abajo? ¿Larry? O quizás lo hice O quizás lo hice De alguna manera Es mejor que tomes una acta Cuando preparo Para una pequeña cirugía ¿Larry? Amigo, Larry me petó ¿Qué pasó? No me la creo ¿A dónde me trajeron? Yo sabía que no tendría que entrar a esa cosa azul ¿Te han quitado todas las tarjetas de acceso? Ah, muy bien Muy bien Y me dejan este inútil, ¿no? Bueno Pues mira, hay un botón aquí A ver si sirves de algo así, Alberto Es que no sirve de nada este tipo Alberto, concéntrate Aquí No, es que está Ay, bien, Alberto Por lo menos Alberto, ¿qué pasó? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡No! Me quitaron todas mis tarjetas Alberto Yo digo Que tienes que ir ahí Después ahí Mira, mira, mira Después ahí Viene bien Y ahora Acá ¡Bien! ¡A veo tres mil ticú! No me la puedo creer, Alberto Por fin sirves de algo Muy bien, Alberto Vení Bien Agarramos esta tarjeta Uy Se prendió la luz, Alberto Muy bien Alberto, ¿qué es esa chorreada azul? ¿Qué fue? A ver, vení Intenta, intenta ¡Uy, Alberto! ¡Atrás! ¡Mira! Un eleva ¡Uy! Uy, ¿qué fue ese sonido? Alberto, vení Vení conmigo Vamos aquí, Alberto Ven, ven, ven Ven acá Ven, Alberto ¡Alberto! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Alberto! Debe estar tan asustado, Alberto No puede ser ¡Ah, mentira! Luego aquí está el Alberto ¡Ah, grande Alberto! ¡Vamos! Ok, Alberto Izquierda, derecha ¡Mira! Un monito de plastilina ¡Ay, está dormido! Tengo un cañón Vale, Alberto Por aquí vamos a entrar Oh, mira Sí puede Sí puede entrar por acá ¡Oh, un laboratorio! Otro monito de plastilina ¡Ey! Es esta lila Ok Una puerta amarilla Se abrió ¡Un amarillito! ¡Oh! Una jeringa ¡Loco! Me voy a inyectar Clebuterol, chat ¿Qué es eso de acá? La máquina necesita cierto líquido para funcionar Yo tengo una jeringa, loco Eh... Vale Alberto, ¿se puede abrir eso? Se puede abrir eso detrás Vale, voy por el líquido Tranqui No confies en el muñeco Chicos, tranquilo El muñeco no hace nada ¿Qué es eso, man? Vale, entonces Si yo cruzo por acá Amigo, este es tu ¡Es su ojo! ¡Es su ojo! Do not cross I will trick you Ok No lo haré Me voy Yo nada más vengo por acá Vale, agarramos la jeringa Después, por acá Ok Hay que pensar Necesitamos un líquido Lo más seguro es que ese líquido se consiga acá ¿Cómo cruzamos acá? Nadie lo sabe Porque esa cosa No lo impide Ok Aquí está su ojo ¿Alberto puede ir por el ojo? ¡Le va a picar el ojo! ¡Oh, vamos Alberto! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre, corre! No me la creo ¡No me la creo, Alberto! ¡Alberto! ¡Pero cúbreme bien, Alberto! La de sangre con la jeringa Ok Confíen en Alberto y en mí Primer paso Ir al cuarto de la jeringa Segundo paso Agarrar jeringa Tercer paso Regresar al centro Y llamar a Alberto Lo llamamos ¡Pum! Quinto paso Picar ojo ¡Picar ojo! ¡Picar ojo Alberto! ¡Picar ojo! ¡Picar ojo! ¡Después! ¡Pero pícalo bien! ¡Bien! ¡Jeringa! ¡Jeringa! ¡Bien! ¡Corre! ¡Sexto paso a correr! Tenemos el líquido Tenemos el líquido de jeringa Ahora Ponemos el líquido ¡Nice! ¿Y ahora qué? No me la creo que lo tengo que llenar ¡No te la puedo creer! Ok Capaz Oh Ok A los otros también les puedo sacar sangre ¡Bien! Creo que necesito la de todos para llenarlo Ok Se la saco este café también Distract before extraction Oh mira Sí Ponemos ¡Perfecto! La sangre de todos es igual Bien Queda una El amarillo Con este la hacemos ¿no? No creo que falta uno El rojo Bien Ponemos No me la creo que lo tengo que llenar hasta el tope Ok Según yo había otro en esta habitación El naranja Tenemos todos Ponemos Bien Se abrió ¿Un cohete? ¿Y para qué quiero un cohete yo? Para reventárselo al monstruo Cagaste papu Preparen ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien! Hasta luego papu Adiós ¿Qué hay aquí? Una gorrita Maté a un monstruo Consiguió una gorra Muy bien Vámonos para acá Perfecto Vale Por acá Está La puerta Digo la tarjeta lila Muy bien Regresamos entonces Ven Alberto por acá Ven justo Aquí Nice Y llegamos a Principio ¡Ay amigo! ¿What the fuck con esto? ¡Se mueve! No me digas que se va a caer No me digas que se va a caer No me digas que se va a caer No te creo No te creo No te creo Corre 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 No se cae Ahora tengo que ir al medio ¿no? ¿Vale? Vale ¡Uy! Bien Llegué aquí al centro ¿Aquí nada? Necesito otra tarjeta ¿verdad? No puede ser ¿Y esa dónde era consigo? Ok Alberto Alberto Atento ¿Tienes? ¿Tienes esto? Vení Aprieta Uno Dos Bien ¿Reaparece? Bien Tres Alberto Tres Tres Hay que hacer esto rápido Tres No, no se activa ¿What? No me digas que el único que tengo que activar es este Soy imbécil Es primero el rojo amigo El ser más inteligente Alberto Alberto hay que repetir eso otra vez ¿vale? Ven aquí Perfecto Alberto para atrás Dale con todo Bien Ahora Se activa esto Y vamos arriba Que inteligente que soy loco Ok creo que puedo abrir esta No puedo Son demasiadas puertas Seguro no puedo abrir ni una ¿no? Ok Alberto ven Te necesito Dale este Dale este porfa Bien Ahora dale el de acá Bien Ahora el de en medio Alberto Confiamos Bien Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola 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 ¿Pero qué tengo que hacer? Me quedé quieto ¿No era así? Ok Vamos a seguir con el Garden of Bambam 2 Así que vamos a cargar el juego Nos quedamos a la mitad la vez pasada Entonces vamos a ver si podemos acabarlo el día de hoy ¿ok? La última vez nos quedamos en esta parte Donde nos aparece una especie de... Parecía un avestruz o algo así raro Amigo me da miedo esos ojos Ok ahora lo vamos a hacer bien Chéquense esta jugada insana Ok 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 ¿Cómo corría? ¿Cómo corría? ¿Cómo? ¿Cómo corría? ¡Corre! Amigo el hombre de las nieves ese ¡Corre! ¡Corre! Ahí viene Ahí viene ¡Ay! ¡Lo cierro! ¿Se puede cerrar? ¡Ciérrate! ¡Ay! ¡Ay! Jesús Santa madre de antorcha No me lo puedo creer Vale ¿Hola? Estos dos Quiero que le den la bienvenida a nuestro nuevo estudiante ¿Es que everyone Nada más estoy yo? Llegas tarde Ah que hay pelotas de básquetbol aquí Perdón Ok Eres un estudiante nuevo y popular Así que tendrás que sentarte con los no populares en la mesa en medio Ahora siéntate que para que podamos empezar Yo no me junto con jodidos Ok Con todo respeto Estos ya tienen sarro ¿Cómo me siento? Ya Ya No Matemáticas no me gusta No 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 me gusta aprender Me equivoqué Creo que es la cuarta lección del día Ah que pelotuda Ok Vamos a aprender a sumar Restar Dividir Multiplicar Ok Está muy emocionada Antes de empezar Repasemos algunos conceptos básicos 6 8 7 4 1 2 3 6 1 2 Plus 9 8 1 9 3 9 9 1 2 ¿Eh? Y recuerda Las respuestas eras son muy malas Ok 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 Utiliza los reproductores de la cinta para contestar Vale Esta 7 8 5 6 0 6 3 5 2 4 Correcto Bien Ay gracias Siguiente pregunta Hay una que escribí yo mismo Vale Ahora 2 más 2 Weird Kit Yo creo que no Porque dijo rana Dramático Yo creo que no va a decir algo Así que Me voy con Smart Kit Porque pues es chico listo Pero Bueno A ver Bien lo logró Popos Popos Ok El dramático El dramático 100% Correcto Le dice No me la creo Me da tu descanso para comer Y empezar una siguiente selección Cuando vuelvas Ay cabrón Ay Pero sabes una cosa No voy a regresar Jajajajaja Jijijijiji ¿Qué es esto? Eh No se que encontré Hola ¿Cómo están? ¿Ustedes llevan mucho tiempo aquí estudiando también? La maestra es un poco rara ¿No creen? Creo que no nos está escuchando ¿Ok? Ahora Deben de decirme ¿Dónde está la salida? ¿Vale? ¿Cómo que no me van a decir? ¡Ah! Ah ok Jódanse La hallaré yo solo Yo no necesito su ayuda, ¿ok? Amigos, esto parece chicle ¡Dinero! Chicos, ¿me dan de su dinero? Chicos, su dinero Otro chicle, nice ¿Para qué no sirve? No sé Ok, por estas puertas no puedo salir ¡Operate! Hay otro chicle acá Ah, ok, les tengo que dar el... Este, el... Este los doy Tomen ¿Y mi dinero? ¿Y mi dinero? Bien, 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 bien Entonces, ¿qué hago? You want to save this trap? Give us your money Ok, ¿es en serio? Estos conos le están haciendo bullying a esta jarrita No me la puedo creer Está bien Yo la salvaré porque soy un héroe Tomen mi dinero Denme a la jarra De nada Please save our friend He's getting builded Ok, tranquilo Lo salvé, tomen ¿Qué? Unas lentes de sol, loco ¿Es en serio? Unas fucking gafas de sol Chas, lo que me dieron Pues supongo que palgo han de servir Atención a todos Este anuncio Marca al final de la pausa para almorzar Por favor regresen a sus clases Pero Además, profesores Por favor tengan en cuenta Que estamos en la búsqueda de un estudiante Muy malo Que se cree que está acompañado por un dron Si los atrapas Llama a oficina y director Bomban inmediatamente Mierda, creo que se refieren a mí Pero Pero yo le dije que no iba a regresar Yo dije que no quería Oye No has visto a esa persona De la que hablan, ¿verdad? No ¿O qué estoy diciendo? Tú eres uno de los chicos cool Por supuesto que no hablas De chicos feos No populares como ellos Exacto Gracias Hola hijos de puta ¿Qué les pasa, eh? Se creen mucho por tener unos lentes Volan pelotudos Ok, la siguiente clase Ciencias Como hicimos en matemáticas Y como está en la primera clase De ciencias del semestre Solo será una clase de repaso Ok Pero primero déjame presentarte Las reglas de nuestra clase Ok No comer No hablar No respirar No ¿Cómo que no respirar? ¿Cómo que no respirar? Recuerda Tendría que castillarte muy duramente Si rompes una de las reglas Mierda De vuelta al repaso Empezamos con algo fácil ¿Cuán caliente es el sol? Es como cular Yo confío en ti ¡Ay! 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 No permitiré Pero es solo porque me hizo reír Y porque eres un Un chico cool ¿Cómo que nada más caliente Que yo, loco Cuatafa Con este juego ¿Cuántos corazones Tiene que un pulpo? Sea Life Lover Ok, este Es medio suerte Ya que Stingerflin Está cerca de un pulpo Pero es que no tiene mucho sentido Eso, pero Los pulpos normalmente Tienen tres corazones Nosotros los humanos Tenemos uno Y Stingerflin tiene En realidad no estoy seguro Pero sigamos adelante Pues que maestra tan pelotuda, eh Siguiente pregunta Tenemos cinco sentidos Vista Olfato Gusto Contacto Y ¿Cuál de los dos? O sea, ¿cuál de los dos Te le pregunto? ¿Class Clown? No Loud Kid Yo creo que confía en ti Loco, confía en ti ¿Cómo que correcto? Desafortunadamente es todo el tiempo Que tenemos para la ciencia de hoy Vea tu segundo descanso Y luego empezaremos En la siguiente elección Cuando te... ¡La concha de su madre! ¡Qué susto! Ok Vale Volveré a mirar ¡Eh! ¿Qué fue? Están cuidando un dólar, guacho Me lo robo, viejo Que no quiero darte nada Que no quiero darte nada ¿Qué? Bueno, está bien Lo voy a hacer porque soy humilde Pide más dinero Un mitad para los chicos Toma a los Más dinero Te jodes, loco Toma Robando money A moños Por aquí Y perro ¿Era tiene uno no hay? Mío Atentos Toma, motherfucker Mucho dinero ¿Un bolo? ¿Café? ¿Por qué café? Bueno, supongo que algún sentido Tendrá esto ¿Y ahora? Atención a todos Este anuncio marca el final Segundo de recreo Por favor Vuelvan a sus clases Ok Y ahorita se va a meter la luz ¡Hijo de su madre! Chicos, tengo miedo ¡Oh, wow! Tres chicos nuevos en un día Un chico no popular ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? Un chico popular y un chico malo Bienvenido Siéntate en la mesa de tu izquierda Donde corresponde Para que podamos empezar Ok, niños La siguiente elección Es salud y amabilidad Como hicimos para matemáticas y ciencias Será una elección de repaso Ok Empecemos con algo de conocimiento Común para refrescar Sus estúpidos ¿Qué? ¿Puede alguien darme un ejemplo De una persona poco amable? Pero es que Estos dos tampoco Entonces Fuck it Oh Bueno Eso es Bien Es un ejemplo perfecto Buen trabajo Gracias Asumiendo que no estaba dirigido Para mí, por supuesto Ahora esta vez ¿Puede alguien darme un ejemplo De una persona amable? Voy a confiar Yo la verdad no creo que sea este Pero ¿Cómo que correcto? Exacto ¿Qué? 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 Sonó un hello Un reaccionado estudiante Que nadie se mueva mientras averigua ¿Y si me muevo qué? ¿Y si me muevo qué pasa? ¿Me muevo? No, no me muevo Ok Ok, me muevo Me muevo, me muevo Fuck it Alberto, ven Uy, un botón acá Alberto, ven Botón Botón, Alberto, botón Dale Corre, 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 corre Bien, Alberto Carajo, eres buenísimo Ahora, miren Hay algo aquí también ¿Qué es eso? ¡No, Alberto! ¿Alberto? No me la creo Alberto No Yo sin Alberto No me voy No puede ser Quítense No, no, otra vez ¿No qué, pelotón? Eres una mierda Alberto, parece que conmigo Por favor Alberto Ok, tengo que capturar A los pajarracos estos Pero Pero, ¿cómo lo hago? No Se esconden de mí Chicos, vengan Soy buena persona Ay Ay Están chiquitos Ya sé Ok, ok Los voy a avientar Para que se vayan Allá A donde debe ser ¿No? Los capturo ¿Si los puedo agarrar? Ah, los tengo que agarrar Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Pum! Tengo uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí, mafaker ¡Pum! Ok, otro más Oh, ¿qué es esto? Que vengas, hijo de tu pum Dejamos a ese tipo El sonido que es Vale, creo que faltan tres nomás Ok, quedan tres rosas Ay, vino hacia mí ¡Qué bonito! Te jodes ¡Amaños! Y ¡Pum! Seis ¿Y ahora qué? Abrimos No, no Era bait Era bait Era bait Era bait, loco Era bait Era bait Era bait Era bait Era bait Ay, se fue Ay, se fue a buscarlos Miren Sí, pelotudo Tetruli ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Encuentra y entra La puerta Ay, caca Cuando sus ojos estén separados Como sus papás Avanzo Tengo que estar quieto No me muevo Mundo tieso El tipo va a llegar Se va a parar en las puertas Vale, bien Ok Me voy Me voy Hasta la siguiente puerta Venga Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, lo logré Dios bendito Vamos A ver Dale Ay ¿Qué te importa? ¿Dónde me escondí? Recorre, corre, corre Ok Ok Estuve a punto, eh Uy No, no, no Por favor Eso duele ¿Qué duele, pelotuda? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo carajo me voy? No, la troleé, ¿verdad? No Ya no quiero ir a la puerta naranja de atrás ¿Cuál puerta naranja de atrás? No la vi Corre, corre, corre Puerta naranja Puerta naranja Ok, creo que la vi Creo que la vi Ok Es esa Esa brilla Ok, esa brilla Tengo que ir ahí No te escondes ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Corre, 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 corre Abre, abre, abre Adiós Me la troleé Me la troleé Ojito Una playita de chip Esto es trabajo para Alberto, ¿no? Alberto Ok, Alberto Hay botones aquí No, todo está en gris Todo está en gris Oh, mira Eh, ganchitas Ok Capaz tenemos que agarrar conchitas Una palita La agarro No, esta no se puede Otra concha Nice, amigo Las conchas son muy got Del mar a mi casita Es, pero estaban got Oh, las pones aquí Vale Cuatro Cinco Otra Recogí conchas Y colocarlas en el cofre No, amigo Me faltan Aquí está A ver, aquí ya busqué Aquí no puede estar Yo creo que está arriba también A ver Aquí está Nice ¿Ya? No me la creo Otra Ah, what? Ah Ahora sí, ¿no? Oh, nice Se abrió Ok Ahora esto Lo pones acá, ¿no? No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah No, ya sé que Alberto Alberto, dale con todo Bien Ok ¿Pero qué pasa? Ah, con los cañones Tengo que hacerle Ok, tengo que recargar Los cañones Ok, creo que así no era Vale Activamos Esa es la buena Atentos Vean Nice Bien Ok, ya no la podemos trollear Otra vez ahí Vale Bien Ok Derecha Lago, lago Vamos Uno más, ¿no? Oh, bien ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? No se abrió un carajo Son tres veces Nah Comime la p... Dale Alberto, cuidado Uy, casi se petaron al Alberto Ok, izquierda Nice ¿Y ahora? Ok Gané Segunda ronda ganada Vale, vale Falta una, chicos Sí, llego Vamos Abajo, ¿no? Abajo Abajo Corre, ponte Vamos Subo Subo, 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 una Subo, subo, una Bien Uno más, ¿no? Queda uno más El último ¡Bien! Uy, ya lo logré ¡Vamos! Vámonos Muy bien, amigo Qué gut soy ¿Ahora qué es esto o qué? No miro nada Esta Vale, la activo ¿Qué sigue? ¿Cómo que tengo que volver, no? No hay nada ¿Regreso? Ve afuera Ok, salí de esta puerta ¿Habrá otra puerta abierta acá o qué? ¿O habrá algo que brilla? Oh, mira, aquí Esta brilla Supongo que es acá, ¿no? Esta cosa de acá brilla ¿Bien? ¿La abro? Vale Aquí Oh, shit Wait your turn or everyone falls to their deaths No, todos caerán a su muerte Dear mommy I'm okay and... Ay, qué bonito Bueno, no me importa igual Vale Ok, tengo que hacer un parkour, ¿no? Fácil Vamos a darle bien Retroturbo Oh, no Oh, shit Cuidadito que aquí está... Está complicado Salto acá Y de acá a acá Tengo una tarjeta Bien, bien, bien Tipo, no se ve el fondo ni nada Pero... ¿Qué tan alto puede estar? ¡Bien! ¡Ay! ¡Loco! Winner's Corner Nice ¡Pum! ¡Pum! ¡Un pastel! ¡Ay! ¿Dónde me voy a sentar? ¿Qué hago con el pastel? O nada, ¿no? Yo creo... ¡Uy! ¿Y ese tipo? ¿Hola? ¿Qué hago? Ya sabes, es un día normal Estarías para donde estoy yo Detrás de seguridad de los cristales Como si estuvieras en un zoológico de animales Hablando de zoológicos Es casi la hora de la asamblea Donde todas las puertas abren Así que debemos ser breves Mira, siento haberte pegado Pegado, pero tienes que entenderlo Necesitaba algo de ti Solo podía conseguir si estás inconsciente Y se me habían acabado los sedantes Ah, bueno, te perdono Si me hubieras visto no habrías confiado en mí, lo sé Pero hay una cosa sobre la que te mentí Y es que yo sé por qué estás aquí ¿Por qué? Estás aquí por tus hijos Yo también estoy trabajando para salvarlos Si puedes creerlo Pero alguien más los tiene Alguien mucho más fuerte que tú y yo Que recibe en lo profundo del abismo ¡Tengo hijos! Bueno, tienes que irte Un ascensor en la pasarela de la pila Tómalo y volvemos a hablar ahí abajo ¿Pero cómo me voy? ¿Y cómo se abre el del pájaro, man? ¿Están seguros que es este? ¡Ay! ¡Shit! ¿Antes? ¿O después de que pulse el botón? Presiona el botón después A ver, no entendí ¿Primero la X o primero el botón? ¿Cuál primero? ¿Primero la X o primero el botón? ¡Shit! Primero el botón ¿Ok? Primero presiono el botón Y después La X, ¿no? Presiono el botón X ¡Bien! Jaja, pelotuda ¡Ah, una tarjeta! Ah, ok, a ver ¡Nice! ¡Hola! ¡Eh, la censura que me dijo! ¡Amoña! ¡Amoña pa' abajo! Te mando un saludito, papu Felicum ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Y ahora qué? ¿Se acabó? ¡Ahora es por jugar! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo pasamos, amigo! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!